Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy estoy aquí para darles mi opinión de estas paletas mini de Natasha Denona. Yo tengo tres aquí. Tengo esta que es la Mini Lila Palette, tengo la Mini Retro que es la última en salir y luego tengo la Mini Glam Palette. Y esta paletita me la mandó una amiga que quería que yo probara las paletas de Natasha Denona y estas dos las compré yo en el último sale que hizo Sephora. Y tengo que decir que las paletas de Natasha Denona, las Mini, tienen reviews muy encontrados, digamos, porque la calidad no es la misma, según mucha gente, en estas paletitas que en las paletas grandes. Incluso hay muchas chicas que dicen que la calidad no es la misma entre las mismas paletitas pequeñas, que esta, por ejemplo, no es igual que esta. Y yo eso lo comprobé en persona cuando empecé a utilizar las dos. Yo tengo que decir que esta que me mandó una amiga, yo hice un look para mostrarles, incluso lo grabé, era un look para IGTV y pasé tanto trabajo haciendo este look. Y cuando vi el resultado final, dije, no, esto no lo voy a publicar porque definitivamente esta paletita tiene problemas. Y esta paleta siempre la van a encontrar con descuento en Sephora y en todas partes, porque esta yo creo que fue de las peores paletas mini que ella ha sacado. Y es así, tiene muy malos reviews, muy malos reviews y por eso siempre está en sale. Entonces, yo intenté usarla y la verdad es que los tonos son muy bonitos, pero son impresionantemente difíciles de trabajar, impresionantemente difíciles. Esta paletita de aquí, que los tonos se ven muy bonitos, la verdad es que es una cosa que llama muchísimo la atención. Y yo, en cuanto la recibí, dije, veo looks con ella, veo muchas cosas bonitas que puedo hacer con esto. Y por eso tienen que tener en cuenta, no podemos llevarnos solo de los swatches para saber si una sombra funciona bien o no. Cuando la estás usando en los ojos es cuando te das cuenta si la sombra funciona o no. Porque si no se difumina, si los colores no se difuminan ni se mezclan bien entre ellos, entonces ahí eso se vuelve un desastre. Y la verdad es que esta paletita tiene el problema de que los colores no se difuminan bien entre ellos y algunos directamente no se difuminan. Y se ven bien en los swatches, se ven muy bien. Y cuando yo la recibí, hice los swatches y dije, ¡ay, qué maravilla! Esto está muy bien, me gusta. Pero luego, cuando empecé a hacer el look, les dije que no pude ni siquiera compartirlo porque no me gustó nada el resultado. Y yo lo probé después, intenté seguir haciendo looks y nada. Los reviews están ahí, ustedes, no es una opinión exclusiva mía, pueden verlo y hacerse su propia opinión. Pero definitivamente esta Lila Palette Mini no la voy a recomendar. Estas otras dos, sí. Estas dos yo las utilicé en dos looks que les voy a mostrar hoy. En un lado tengo esta paleta de aquí, que es este look de este lado. Y en este lado tengo esta paleta de aquí. Y ahora van a ver cómo se aplican, que se aplican súper bien. Y definitivamente esta es otra calidad de sombras, diferente a esta. Esto no me dio nada de trabajo y la verdad es que son bonitas. Esta tiene algunos asteriscos que van a ver mientras esté dando el review. Esta otra tiene menos. Una cosa que tengo que decir antes de pasar ya a mostrarles cómo funcionan estas paletas es que estas paletas se supone que son minis y son travel friendly. O sea, sirven para llevártelas de viaje. Yo no me llevaría estas paletas de viaje. No sé, ustedes ya ahí me dirán su opinión, las que las tienen, si han viajado mucho con ellas, si no han tenido ningún problema. Pero esta en concreto tiene unas sombras. Una es un glitter y las otras de shimmer, cuando yo las recibí llegó intacta la paleta. No sufrió en el traslado ni nada por el estilo. Pero sí tengo que decir que cuando la abrí sentía que los colores estaban súper frágiles dentro. Que con cualquier movimiento brusco se iban a desboronar. Y lo que hice fue que las presioné cuando las abrí, las presioné. Incluso esta de aquí, les voy a mostrar de cerca porque esta tiene aquí como una pequeña indentación que eso me dice a mí que esta sombra puede desmoronarse. Entonces, eso para mí no las hace travel friendly para viajar. No. A mí me daría mucho miedo llegar a mi destino, abrir el neceser de maquillaje y ver que esto está desbordado por todas partes, me daría mucho miedo. El precio. El precio son $25 dólares. No lo encuentro mal. Sí, la calidad es como estas dos de aquí. Para esto, yo definitivamente hay paletas de estas de Wet n Wild que son de $5 dólares, $6 dólares, que son mucho mejor. Se los digo así de claro. Pero estas de aquí, sí me están dando una calidad que yo digo, wow, esta es una paleta que tiene sombras muy buenas. Y yo tengo muchas paletas de sombras. Y ya yo puedo comparar y saber si esto es bueno o no. Entonces, para mí estas sí tienen la calidad que yo espero de una marca como Natasha Denona. Nunca he comprado ninguna de las grandes porque realmente para mí es una inversión demasiado grande para lo que yo uso las sombras y para la cantidad de sombras que yo tengo. Entonces, no necesito una paleta grande de más de $100 dólares de Natasha Denona porque seguro que con todo lo que yo tengo, tengo más que suficiente. Y por eso no me he visto tentada a comprar ninguna de las paletas porque para mí es un gasto que yo haría que no le daría el uso que amerita. Entonces, estas sí, estas me gustan mucho. Yo pensé, para viajar está muy bien, pero cambié de opinión y no las voy a usar para viajar, las voy a usar aquí en mi casa. Y las que sí yo recomendaría para viajar son las de Viseart o este tamaño o este otro de aquí. A mí me gustan los dos. Estas sombras sí es verdad que están muy bien compactas, no se mueven para ninguna parte y la verdad es que el empaque no puede ser más travel friendly. A mí estas sombras no me han decepcionado para nada y la calidad es exactamente la misma en las dos paletitas que tengo de ellos y por lo que he visto en los reviews es la misma en las paletas grandes de ellos que son profesionales también. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con estas paletitas. Y ahora antes de pasar a la demo les tengo que decir definitivamente de estas dos paletas la Mini Glam es mi favorita. Los tonos se ven muchísimo mejor en mi tono de piel. Se ven más true to color, más el color real que con esta Mini Retro que a mí me encanta la selección de tonos, me parece súper bonita. El tono este de glitter que tiene es espectacular, me gustan mucho las dos pero para mi tono de piel en particular, y esta es una observación muy particular para la gente que tiene mi tono de piel, esta definitivamente se ve mucho mejor que esta. Pero bueno, juzguen por ustedes mismos, vamos con la demo y luego ya ustedes me dicen debajo en un comentario cuál les gustó más. Ok, vamos a empezar con el primer look y el primer look lo voy a hacer con esta que es la Mini Retro Palette y estoy viendo aquí en Instagram como guía un look que hizo Natasha Denona con esta paletita y es lo que voy a intentar recrear. La forma del ojo de ella es muy diferente a la mía, entonces quedará un poco diferente pero la meta es llegar a lo más cerca de ese look posible. Para empezar voy a empezar con este tono de aquí que es el tono mate más clarito de la paleta y este tono lo voy a utilizar como mi tono de transición y con una brocha de difuminar, esta es de Sephora, esta es la número 19 voy a difuminar ese color en el pliegue. Y este color es muy bonito pero para llevarlo a la intensidad que yo lo quiero tuve que dar varias pasadas para que se vea como se ve ahora. Pero bueno, es un color que es bastante parecido a mi tono de piel, solo con un puntito más rosado y se difuminó bastante bien. Ahora voy a ir con este tono de aquí que es el tono como verde olivo y voy a colocarlo, ahora estoy usando una 217 de MAC. Este tono tiene muchísimo más kickback, sale más polvo pero eso no pasa nada y ese color lo voy a colocar en la esquinita exterior aquí, lo voy a tocar ahí simplemente y lo voy a entrar un poquito pegadito de las pestañas como hasta el centro del ojo y lo voy a intensificar en esa zona de aquí, en la esquinita y luego lo voy a entrar un poco aquí y voy a llevarlo a la intensidad que quiero y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a difuminar ese color aquí en la esquinita de detrás, dando movimientos circulares, subiéndolo hasta el pliegue y luego en esta zona de aquí también lo voy a difuminar bien. Y ahora después de difuminado este tono, si veo que pierde intensidad simplemente tengo que volver otra vez y tocar un poco con el color y volver otra vez a difuminar ahí. Ahora voy a llevar ese tono verde, lo voy a llevar a la parte inferior del ojo y lo voy a conectar con la parte de arriba y lo que voy a hacer es que voy a pegar lo de las pestañas inferiores y lo voy a conectar con la parte de arriba para que se cree esa forma así. Y ahora ya voy a limpiar la primera brocha que utilicé con el tono más claro y lo que voy a hacer es pasar por todos los bordes y difuminar eso bien y ahí ya se ve como ese halo del color verde que realmente al difuminarse en mi piel se está viendo más como gris. Y ahora con una brochita plana, esta es de Sephora, esta es tan vieja que no tiene ya ni número, no lo puedo ver, pero bueno, esta es una brochita plana. Lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer tono y ese tono lo voy a presionar en esta parte de aquí delante y lo voy a arrastrar hacia atrás para conectarlo con el centro del párpado y básicamente voy a cubrir todo el centro del párpado y ya está. Ahora lo que voy a hacer es que según veo en esta zona de aquí, ella tiene puesto una mezcla entre estos dos tonos de brillo en esa zona de ahí delante y lo que voy a hacer es que con la misma brochita voy a limpiarla y voy a colocar primero este tono de aquí, que es el último de la esquinita, y lo voy a colocar presionado en esta zona de aquí. y con la brocha no estoy viendo mucho el color, se está transfiriendo pero no tan intenso, entonces yo creo que voy a intentarlo con el dedo a ver qué tal y con el dedo definitivamente se aplica mucho mejor y eso lo que estoy haciendo es presionando el dedo donde quiero depositar el color y luego con el mismo dedo lo voy a arrastrar hacia atrás para ir difuminándolo hacia atrás. Pero definitivamente el dedo o la brocha mojada van a dar mucha más intensidad con este tono. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar, antes de aplicar este tono de aquí que es un glitter directamente, voy a aplicar este otro tono de aquí y este lo voy a aplicar también con el dedo, que me parece que estos shimmers de Natasha Denona con el dedo se aplican mucho mejor. y este lo voy a aplicar del centro hacia atrás para mezclarlo con el tono verde oliva que se ve más gris que verde oliva ahí detrás. Definitivamente estas sombras con los dedos funcionan muchísimo mejor. Ahora yo siento que necesito reforzar con el tono verde mate y lo que voy a hacer es que voy a limpiar un poco la brochita, la primera que utilicé, voy a tomar un poquito más de ese color y ahí voy a difuminarlo aquí detrás y voy a utilizarlo para difuminar ahí en el pliegue el gris con el primer color y con el verde. Y antes de seguir lo que voy a hacer es que voy a colocar un delineador en la línea de agua porque ella tiene un delineador negro súper marcado, no tiene delineador encima, solamente un poquito me parece pegadito de las pestañas. Yo voy a utilizar uno marrón porque el negro en mí no se ve tan tan bien, aunque se podría ver bien, pero yo prefiero el marrón y voy a utilizar este delineador marrón que es el Teddy de MAC y voy a delinear la línea de agua inferior y superior y también voy a pasar muy pegadito de las pestañas superiores, muy pegadito. No tiene que quedar perfecto porque ahora voy a tomar una brochita y voy a difuminar eso. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir con el último tono que me falta aplicar de la paleta, que es un glitter. Y este sí voy a buscar una brochita pequeñita, esta es de Luxie Brushes, esta es la número 141 y esta la voy a humedecer con un poquito de Fix Plus y no siento que la brocha mojada esté haciendo realmente nada por este color. Vamos a probarlo con el dedo a ver si ahí se ve mejor. Exactamente. Es que esto no es ni siquiera para usar mojado, es para usar con los dedos y ahí sí me está dando el brillo que yo estaba esperando. Definitivamente. Ella no tiene tanto brillo en la parte de debajo, pero a mí sí me gusta mucho el brillo en la parte de abajo. Entonces voy a tomar un poco de ese color con una brochita y lo voy a presionar en la zona del lagrimal. Voy a aplicar máscara de pestañas y ahora vuelvo a ver si siento que le falta algo al look. Y ya aquí pueden ver el look con la máscara de pestañas, yo creo que queda muy bonito. Lo único que no me gusta es que en la foto la modelo se le ve esta zona de aquí mucho más rosada, pero eso también puede ser porque su tono de piel es más claro y este tono rosadito que a mí me encanta, en mi piel nunca se va a ver así de rosado. Por más que yo ponga base, prebase, que ponga algo blanco, al final se va a difundir con mi tono de piel porque es muy parecido al tono de piel para mí. Entonces no se va a ver rosado. Tendría que utilizar otra sombra que sea un poquito más intensa de color, un color parecido para que eso se viera rosado. En mi caso, ahora mismo esto se está viendo plata y gris, básicamente. El verde tampoco se ve bien en mi tono de piel. No se ve mal porque se ve un gris bonito, muy elegante, pero no se ve ese verde que también me encanta y la verdad es que yo compré esta paleta básicamente por estos dos tonos mate porque este rosadito y este verde me parecen súper chic y la verdad es que el look queda muy elegante y yo definitivamente lo usaría. Vamos enseguida con la siguiente paleta y vamos a pasar a esta de aquí que es la Mini Glam Palette y esta voy a seguir otro look de Natasha Denona que tengo aquí guardado. ¿Qué pasa? que tenemos un tema de tono de piel obviamente porque la modelo también es muy blanca pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos funcionar. Voy a empezar con este tono de aquí que no sé cómo se va a ver en mi piel la verdad. Es un tono como khaki y se está viendo como mi tono de piel pero un poquito más oscuro y esto lo voy a aplicar como mi tono de transición pero este look sale un poco entonces lo que voy a hacer es que con la brocha lo voy a sacar un poco así como para hacer una especie de caray y este al igual que el primer tono que utilicé en el otro look tengo que intensificarlo y dar unas cuantas pasadas pero lo vamos a conseguir. Y esta brocha que acabo de utilizar por cierto es de Murphy para Jaclyn Hill es la JH33 que es una brocha de difuminar y voy a ir con otra brocha igual que es la misma pero esta está limpia y voy a tomar ahora por lo que veo en la foto el siguiente tono que es el tono más oscuro este es un tono chocolate y este lo voy a utilizar pegadito de las pestañas lo voy a difuminar ahí si tienen el párpado pequeño utilicen una brocha más pequeña para este paso y es pegadito de las pestañas y en el pliegue y hago ahí la V y ahí lo tengo más o menos colocado ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar la brocha y voy a empezar a difuminar para conseguir la forma y acuérdense que este look es más de sacarlo hacia afuera tiene que quedar la forma como un poquito más alargada y eso es lo que estoy intentando entonces voy a difuminar aquí ese color y voy a intensificarlo un poco ahora que ya tengo más o menos la forma mapeada y lo voy a intensificar aquí en esta zona de aquí y ahora voy a tomar una brocha tipo lápiz esta es de Zoeva esta es la 230 voy a tomar ese mismo color marrón y lo que voy a hacer es que voy a conectar ese color con la parte de debajo lo voy a entrar hasta la mitad del ojo porque ella en la modelo parece que solamente llega hasta la mitad ella tiene color dentro pero no es tan oscuro entonces lo voy a llevar hasta la mitad y luego voy a tomar el primer color que apliqué que es el color este khaki y este lo voy a aplicar en la parte de delante la misma brocha solo que la limpie y voy a aplicar ese color ahí encima voy a aplicar un color con brillo pero de momento tengo la forma que quiero ok vamos a poner color en el centro del párpado y para eso voy a utilizar este tono de aquí que me parece que es el que ella tiene debajo y voy a utilizar mi dedo porque este es un tono con shimmer y ya determinamos que estos tonos con los dedos se ven mejor y este lo voy a aplicar en el centro del párpado y este color si es todo lo que yo esperaba que iba a ser y más es hermoso hermoso definitivamente esta paletita está ganando aunque la otra tiene colores bellísimos pero para mi tono de piel esta paletita está definitivamente por delante y ahora vamos con una brocha pequeñita esta es de Luxie esta es la 121 y voy a aplicar este tono de aquí que es un tono bellísimo es como un tono bronce claro y voy a utilizar este color básicamente desde el lagrimal hacia el otro color y con el dedo los voy a difuminar los dos tonos ahí suavemente y ahí se ve muy bonito pero ahora tengo que colocar este otro tono que es el más claro de la paleta y este lo voy a colocar con el dedo y este color me va a dar ya ahí sí el brillo que yo quiero en esa zona de ahí es como ir depositando color sobre color y ustedes dirán ¿por qué hay que poner tantos colores? no hay que poner tantos colores obviamente pero sí es verdad que al hacer esa como degradación de un color a otro se ve más rico el color el look se ve más pulido pero bueno que no es 100% necesario voy a utilizar la misma brocha que utilicé para colocar el color abajo lo único que la estoy limpiando y voy a colocar este color en la zona del lagrimal aquí para darme un toque de luz ahí y lo voy a colocar en este rinconcito de aquí y lo voy a conectar con la parte de arriba y la modelo tiene otra vez la línea de agua delineada con un tono negro a Natasha Denona le gusta mucho el negro yo voy a utilizar el mismo que utilicé antes el Teddy de MAC que es un marrón igual abajo y arriba eso ya está voy con máscara de pestañas y ahora vuelvo y aquí está el look ya con máscara de pestañas se ve también muy muy bonito y la verdad es que la combinación de tonos de esta paletita en mi tono de piel se ve muchísimo mejor que esta que esto se ve bien se ve bonito se ve muy llamativo pero esto es como más para mí más soft glam y esto es más para un glam glam de noche y lo que voy a hacer es que voy a terminar mi maquillaje y ya les doy mis impresiones finales en el caso de esta de aquí que es este look de este lado tengo que decir que estoy un poquito decepcionada de que estos tonos tan bonitos que tiene esta paleta como este verde y este tono rosadito que a mí me encantan esos tonos en mi tono de piel no se ven exactamente igual y es verdad puedo utilizar una prebase puedo utilizar una base blanca incluso y se va a ver mejor pero yo no soy de utilizar tantas cosas para maquillarme y hay yo creo que paletas que si me dan esa intensidad de color sin tener que utilizar una prebase entonces estos colores se me mezclan y se vuelven otro color eso por ejemplo no me pasa con las sombras de Viseart que tú la puedes poner una encima de la otra y no se van creando un color diferente sino que ves la diferente densidad de los colores y con esta pues se me mezclaron todos los colores y al final se ven como dos un color gris y un color plata aquí delante entonces nada es una decepción personal mía por mi tono de piel y eso pero la forma en la que actúa en las sombras es muy buena la pigmentación es excelente y me encantó el glitter este que viene aquí si recomendaría esta paleta pero le haría la salvedad a las chicas que tienen mi color más oscuro de que estos tonos como se ven aquí no se van a ver en el ojo luego esta esta me ha encantado totalmente me parece que queda súper bonita súper sutil se difuminó de maravilla ese tono verde del centro es hermoso queda bellísimo en el párpado da un brillo muy bonito y luego el tono este dorado más claro queda hermoso también en la zona del lagrimal y este color kaki dan un halo suave de color que me encanta me parece muy bonito este es un look que yo utilizaría de día de noche no tendría problemas la verdad y en mi tono de piel yo creo que esta gama de colores se ve muchísimo más bonita hace como más armonía yo soy de este lado más de usar tono cálido en la mejilla y en los ojos y este lado es algo que se ve bien porque yo no lo veo mal pero digamos que estoy más acostumbrada a esto y por eso estoy un poquito más inclinada a decir que esta paleta es mi favorita de las dos y ya está hasta aquí mis primeras impresiones de estas paletitas de Natasha Denona la mini glam y la retro palette si tienen un comentario sobre estas paletas ya saben déjenmelo aquí debajo si la tienen ya y me quieren dar su opinión pues las opiniones son bienvenidas nos vamos a ver en el próximo video que será muy muy pronto un super beso chao Chau 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 Chau